María Elena Núñez. Gracias Julio, buenos días a todos y a todas. Y aunque Julio ya se refirió a este tema, no me puedo quedar callada y siento la necesidad de hacerlo. Me refiero al incidente muy lamentable ocurrido ayer en la décimo segunda conferencia regional sobre la mujer de América Latina y del Caribe, auspiciada por la CEPAL, que se lleva a cabo en el país hasta el viernes 18, justo en el momento en que el presidente Danilo Medina iba a hablar y tuvo que esperar por cuatro minutos ya que, como explicaba Julio, un grupo de mujeres allí presentes entre las cuales estaba la diputada dominicana Guadalupe Valdés, la dirigente dominicana Sergio Galván de la colectiva Mujer y Salud y otras dirigentes, tantos del país, feministas como de otros países. Con cartelones, todos somos Haití. El presidente con mucha educación, tranquilidad y paciencia esperó durante cuatro minutos. Cuando ese desorden terminó y, como explicaba Julio, algunos como Consuelo Despradel, Soy la Medina y otras personas, pues, le llevaron la contraria. El presidente esperó, luego dijo gracias y comenzó su participación, sus planteamientos, sin referirse al tema. Entendemos que esto es injusto, improcedente, inmerecido, una falta de delicadeza y qué pena que este grupo de mujeres olvidaron una cualidad que caracteriza a una mujer con la energía femenina balanceada y es encontrar el momento oportuno para tratar temas difíciles y obtener los mejores resultados para el colectivo, para la mayoría, para todos. ¿Tienen ellas derecho a protestar? Claro que sí. ¿Tienen derecho a disentir? Claro que sí. ¿Tienen derecho a pensar que todos somos Haití y considerar injusta, inhumana, esa sentencia del Tribunal Constitucional? Sí. Pero ese no era el momento. Primero fue una falta al presidente. Para mí, hay diferentes enfoques, la institucionalidad se respeta y la figura de un primer mandatario se respeta. Pero además estamos hablando de un presidente que ha sido muy sensible en el tema, que cuando lo visitaron las supuestas víctimas, o sea, ¿cuál fue su conclusión? Ustedes son dominicanos, se le afirmó. Y mostró su preocupación y dijo que iba a consultar, inclusive ha dicho que va a consultar con organismos internacionales reconociendo la independencia de los poderes y el respeto que tiene, que hay que dar a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, un presidente que ha actuado de esa manera no se merece que se le boicotee, porque así es que hay que verlo, su participación en un evento internacional como este. Por otra parte, a mí me parece una falta de educación. Si a mí Eury me invita a su casa, por ejemplo, y yo tengo una diferencia con uno de sus invitados especiales, yo no me puedo poner a discutir, a contradecir, a boicotear la participación de ese invitado. Yo tengo dos opciones, o no voy porque no me quiero encontrar con esa persona, o me aguanto y le digo a esa persona lo que le debo decir en otro momento. O sea, que yo creo que fue también una falta de respeto para la CEPAL, para esta conferencia regional y para las mujeres. O sea, muy lamentable lo ocurrido en el día de ayer. Pero también lo de Soyla Martínez de Medina, la defensora del pueblo, ella no puede estar boceando disparate ahí como una más, porque ella se supone que ella también es defensora de Juliana, porque Juliana es dominicana. Entonces ella no puede estar boceando cualquier otra persona, no lo puede hacer. Pero ella, con la representación que ostenta, ella no se puede estar poniendo ahí a bocear. Es una mujer que yo respeto tanto y admiro boceando. Sí, esas no son maneras. Entonces, ¿cómo ella se va a poner? Ella no es representante de todo el mundo. Entonces ella no puede hacer eso, ¿entiendes? Ni por la forma, ni por el fondo. Eso no está bien. Se puede apoyar. Ella cae, oye, ella cae guardando la distancia, porque Danilo yo lo elegí, a ella la eligieron por delegación. Pero es lo mismo que Danilo. Ella es una representante del pueblo, igual que Danilo, en categoría distinta. Entonces, debe que Danilo se ponga a decir que... Usted es como tú, Danilo. Oye, Danilo me hace sentir orgulloso todos los días. Oye, Danilo acaba... Con prudencia, con moderación, control de las emociones, como dice... Incluso llama la atención usted. Con mucha sencillez. Ah, pero ella cogió una pancarta y empezó a bocear una vez. No, ante esa falta de respeto de esta gente, que lo que hacen es hacerse daño. O sea, el planteamiento de estas mujeres lo que hace es que se hunde con acciones como esa. O sea, le hacen daño a su planteamiento. A mí me da vergüenza como mujeres. Pero ella no... O sea, a lo que yo me refiero. ¿Por qué ella no tiraron una china? Ellas simplemente levantaron pancarta. Eso es normal. Todas las zonas Haitíes. Estaban bocitos... ¿Por qué no pueden decirlo? No, cuando va a hablar un presidente. Cuando llegó el presidente fuera, que había gente fuera. Sí. Cuando él llegó, había gente fuera. Tú no has ido a la Casa Blanca, que aparece gente en Casa de Campaña. No a la guerra. Sí, pero oye, había gente fuera. A esa no se llama... El problema es, justo en el momento... El presidente tiene dos horas esperando. Y justo en el momento en que él va a hablar, le hacen eso. No, no, eso no estuvo bien. Además, el presidente sí se creció otra vez, demostrando que es un gran ser humano. No, y además... Incluso fue la seguridad. Ustedes vieron un momento que fue la seguridad, como a decir, el presidente, usted va a retirar. Supongo que fue eso. Y el presidente dijo, no, tranquilo. Eury, cuatro minutos. Se oyen así fácilmente. Pero una persona parada, con la categoría de presidente, cuatro minutos de pie, en silencio. ¿Sabes lo que le dijo el presidente a la seguridad cuando fue allá? ¿Por qué no fueron a decir, presidente, usted se va a retirar. Esto es la democracia. Tranquilo. Y se quedó ahí esperando. Porque es un ser humano que tiene... Lógicamente, es una falta de respeto de esa gente. No debe ser. Eso le hace más daño al planteamiento y a la defensa de la vida. Eso le hace más daño que cualquier otra cosa. Eso no debe volver a repetirse. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta décimo segunda conferencia regional sobre la mujer de América Latina y del Caribe? Yo, lamentablemente, con estos eventos y congresos, no me hago muchas expectativas. Reconozco que es importante que líderes de la región en diferentes áreas se unan, tracen políticas, evalúen los resultados en cada país. Claro que tiene mérito, pero muchas veces uno siente que no se logra tanto como amerita la gravedad de esos temas. ¿Hemos alcanzado, hemos mejorado en el país? Claro que sí. O sea, ustedes saben que la mujer es el centro de todo. La mujer, cuando una mujer está trabajando, su dinero no va para ella, no va para cerveza, no va como muchos piensan, para salones, zapatos y ropa. Ese dinero se distribuye entre sus hijos, a veces entre sobrinos, ahijados, hijos de vecinos, los padres, los suegros, alguien de esa comunidad. Es un dinero, en la mayoría de los casos no se puede generalizar, bien invertido. Le hablo de ti a propósito de eso. ¿Ustedes se recuerdan la niña que fue violada por un militar? Inclusive hablamos con el militar que estaba preso en ese momento. Y vino la tía aquí y habló en defensa. La tía trabaja en un banco, es una persona conocida. Pues la buena noticia, no puedo dar muchos detalles, es, bueno, hubo necesidad de sacar a la madre y a la niña, porque estaba siendo amenazada por el señor. Y parece que la vida de ambas estaba en riesgo. Pero se logró un acuerdo, di a la fiscalía, con un país, que no estoy autorizada a mencionarlo, para que se pasen unos años allá. Y durante este año le dieron facilidades a ella para vivir, para generar dinero, y a la niña para estudiar gratuitamente. Eso está muy bien. O sea que tenemos a esta niña y a la madre protegidas fuera de la influencia de este señor, acusado de violar a la hija, y con un acuerdo entre dos países y con la ayuda de la fiscalía. Entonces, ¿hemos avanzado? Sí. Muchos programas de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, cuando fue primera dama y ahora como vicepresidenta a favor de la mujer. Muchas mujeres que han ido saliendo gradualmente de la pobreza y contribuyendo a sus comunidades, convirtiéndose en emprendedoras. Miles de casos. Muchas mujeres que han podido mejorar su salud. Pero ahora la primera dama también, ocupándose desde la madre que tiene un niño con discapacidad, ocupándose de esa madre que tiene que educar de manera integrada a jóvenes de la sursa con programas como Los Ángeles de la Cultura, numerosos programas. El propio presidente Medina hablaba también como un alto porcentaje de los préstamos de banca solidaria van dirigidos a la mujer. En el caso de los feminicidios, sí, es verdad que se han reducido en cuanto a números, pero como ha dicho el propio procurador y como ha dicho el propio presidente Medina que lo repitió ayer, la tolerancia debe ser cero. Entonces, las autoridades han trabajado en diferentes áreas, pero no es suficiente. Estamos fallando en algo. Nos falta algo. Ayer, doña Elena Villella de Paliza decía, en el caso de la educación, este es un tema de todos. Yo creo que lo relativo a la equidad de género, o sea, es un tema de todos. Hasta que no cambiemos esta cultura machista, o sea, no vamos a poder tener igualdad de condiciones, no vamos a poder resolver el problema de la violencia de género, del problema de los abusos sexuales en las niñas, del problema de los embarazos en las adolescentes. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que si vemos las cifras de desempleo, en el caso de la mujer, duplican al desempleo en los hombres. ¿Y por qué? Si las aulas universitarias están llenas, en su mayoría de mujeres, y en las universidades, en los actos de graduación, cuando están dando los nombres de los que reciben los honores, Magna, Summa, Cum Lauden, son en su mayoría mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un mayor desempleo, el doble de las mujeres, pero además ganan menos con igualdad de condiciones, igualdad de preparación? Ganan menos. Entonces, no podemos decir que este es un problema solamente del sector público, del gobierno. Algo está pasando en las empresas, y todas las empresas, bancos, todas las instituciones, tienen que revisarse en torno a esto. La mayoría de los hogares acá están dirigidos por una mujer. Entonces, prestando atención a esa mujer, estamos ayudando a toda la familia. Pero como decía, esto no es una tarea solo del gobierno. Los partidos, ¿hay una equidad de género realmente en los partidos? ¿Podemos hablar de una equidad de género en el PLD? No puede haberla. No. No, porque la política es una actividad todavía propia de los hombres. Sí, debe haberla. Debe haberla. Pero no puede existir. Yo no soy partidaria de que se den privilegios a la mujer solo por ser mujer. Es un espacio que debemos ganarnos por educación y capacidad. ¿Tú crees que si hubiese una feria de cocina, los hombres tuvieran la misma participación que las mujeres? No, no, no. Yo me refiero. Olvídate de los ches porque son especialistas. Ajá, pero... Normalmente. Se convoca una feria de cocina. Mañana, en la nuña de Cáceres con 27. ¿Tú crees que habría una igualdad de participación? ¿Quiénes irían más? Quizás la mujer. ¿Quizás? No. No, yo te digo quizás. Quizás no. Pero depende del nivel. Si es un nivel profesional. No, no, yo estoy hablando de todos los niveles. Tú la convocas ahora por ahí. A nivel popular, no, mujeres, mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque es una tarea a la que se han dedicado las mujeres en su mayoría. Porque ese es un rol que la sociedad, exactamente, culturalmente, le asignó. ¿Qué es? Yo no estoy diciendo que sea bueno. Yo estoy diciendo que es. Es lo mismo que la política. Lo mismo que la política por un asunto material. Los hombres ganaban la guerra porque tenían una estructura física más fuerte. Y las mujeres no se podían poner a pelear. O sea, entonces se dedicaban a cocinar a los hombres para que fueran a la guerra. Ese es un rol que cuando el conocimiento y la educación se horizontalizan, entonces se democratiza. Y ya la mujer puede hacer política y el hombre puede cocinar. Pero es un proceso que tenemos que ir llevándolo. Entonces yo creo que. Se me ha avanzado bastante ese proceso. Que es interesante. Cuando la sociedad avanza, se da cuenta que era relegar un papel importante a la mujer. Entonces yo creo que tenemos que revisarnos y pensar qué tipo de sociedad queremos. Porque ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos mujeres que han dejado de ser mujeres. O déjame hablar en primera persona. Hemos dejado de ser mujeres. Hemos adquirido características masculinas, lamentablemente. Con mucha agresividad para competir en un mundo que no nos da oportunidades. Entonces esas cualidades necesarias para que la sociedad, la familia marche bien. Como es la capacidad de armonizar, de dar amor, de comprender que sí son características de la mujer. Aunque a algunos no les guste, la estamos perdiendo. Y así, esto no va a funcionar. Igual, hemos abandonado lo que es el cuidado de la familia a veces y lo hemos delegado en terceros que no están capacitados por entregarnos un 100% una productividad. Hay que buscar un equilibrio, un intermedio. O sea, ¿qué realmente queremos como sociedad? Por ejemplo, aquí hay muchos hombres y mujeres que tienen los apellidos de sus madres, que tienen los apellidos de sus abuelas. ¿Por qué? Porque el padre nunca estuvo presente. Y hablamos de una irresponsabilidad paterna en una doble generación, en dos generaciones. O sea, una señora, la abuela, que termina criando a ese niño porque su marido nunca apareció para su hija. Pero el compañero de su hija tampoco apareció. Ella cría el nieto o la nieta y tiene que ponerle su apellido. Pero si nos vamos por ley, ¿qué dice la ley? Hay que ponerle el apellido paterno. Entonces, estamos en capacidad de pensar qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad donde tengamos la libertad de escoger cuál debe ser el primer apellido. ¿El apellido paterno o el apellido materno? Ya hay sociedades que te dan este derecho. No podemos hacerlo nosotros acá. Si finalmente, ¿quién se está ocupando de los hijos en diferentes tratos sociales? No es la mujer. ¿Por qué no darle el derecho a la mujer de que su apellido sea el primero en los hijos? Yo lo dejo como una reflexión. Los hombres aquí en la mesa se han quedado calladitos. Están leyendo noticias y periódicos. No les interesa el tema. Sí, claro que sí. Yo no me quedé callado, yo te diría. Y totalmente de acuerdo. ¿Ustedes serían capaces de reflexionar sobre el tema? Claro que sí. Si la mujer puede tener el derecho de que su hijo tenga su primer apellido. Sí, eso. Que no sea el del hombre. Eso podría ser. Pero obviamente. Por ejemplo, mira qué interesante. En tu caso que tú tienes mujeres solas. Las dos. El cabral tuyo no sigue por tu hija. Se interrumpe en tu nieto como primer apellido. Porque se quede el nombre. Sí, pero hay algo importante. Bueno, yo quiero que sea mi apellido, que siga. El de Sina. El de Sina se pierde. El de Sina se pierde. El de Sina se pierde. Pero tu hija, tu nieta, tiene el apellido de tu yerno. Mi nieta tiene el del yerno y el mío. Eso tiene que ser un uso social, optativo, como el caso de los matrimonios. Hillary no firma Clinton. Hillary no es Clinton. Oye, no. En el caso de Estados Unidos. Hillary es Rodham. Pero oye, en el caso de Estados Unidos, la mujer decide cuál es el apellido que tiene. No, pero los hijos. No, pero los hijos, ¿no? Yo digo los hijos. Los hijos es el que también, cuando son mayores, puedes escoger el que ellos quieran. Pero en principio, el del papá. En principio, el del papá. Aquí debe ser así. Aquí debería ser así. Entonces, eso es una expresión machista. Julio, yo creo que no debe imponerse, sino que se deje la libertad. Que sea optativo. Yo creo eso. Y Julio, ¿qué piensa? En principio, en principio no es una ventaja. No es una ventaja el tener el apellido paterno. No, 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 no. ¿Por qué? En principio no es una ventaja, porque si estamos en una sociedad en la que el hombre ha tenido mayor oportunidad. Ha tenido mayor oportunidad, una cosa que, bueno, que se aspira, que se equilibre, etc. No, que se camina eso, pero todavía la realidad es que el hombre tiene más oportunidad. Que se camina eso. Detrás del apellido del hombre está, en cierta medida, una parte del trayecto que ha recorrido. Y hay una serie de cuestiones que son injustas. Por ejemplo, el asunto de la paternidad irresponsable. Hay muchos padres que tienen hijos, no lo tienen reconocido, lo tienen abandonado, pero ese hijo tiene unos derechos que en algún momento lo va a reclamar. Sobre todo si hay, digamos, alguna propiedad, si hay cosas que reclamar. Pero eso no depende del orden del apellido, depende del acto de nacimiento. No, 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 no depende de eso. Yo sé que no depende de eso, pero no creo que sea una ventaja en principio. ¿Tener la libertad de escoger? No, no, no. Ah, de que se tenga el apellido paterno. O sea, en definitiva, podemos concluir que tú estarías de acuerdo de que eso se revise y que sea opcional, ¿verdad? Eso debe ser opcional. Debe ser opcional. Debe ser opcional. Eso es lo más conveniente, lo más correcto. Ah, dice Víctor que sí, que está conmigo. Él dice que a él lo conocen más como Víctor Casanova que como Víctor Gómez. Dice, ay, me mata el magistrado. Ay, no, no debí decir eso, debí decir eso, Borre. Bueno, oiga, yo no estoy como en contra de los hombres, Julio, que esto quede claro. No estoy en contra de que debemos el apellido paterno. O sea, para mí es un orgullo, ¿verdad? Llevar el apellido de mi papá. Francisco del Rosario Sánchez. Debería ser Francisco Sánchez del Rosario. Porque su papá era el apellido Sánchez. El problema es que él quiso valorar a su madre por encima de su papá y se puso del Rosario Sánchez. Y lo que quiero más bien es reconocer a esas abuelas, a esas tías, a esas madres que han criado a los muchachos. De un padre que nunca apareció, lamentablemente, ese hombre tendrá sus razones. Pero que esas mujeres tengan el derecho legalmente, porque en la práctica pasa eso. Y hay muchísimas comunidades pobres acá, y amigos nuestros también, en diferentes estratos sociales que llevan el apellido de la madre. Pero que eso sea un derecho. Ya vi que mis compañeros están de acuerdo, que bueno, Víctor también, con esto concluyo. Y que revisemos todo. Si queremos realmente una equidad de género. Yo no sería Eury Cabral, sino Eury Jiménez. Yo sería, bueno, yo volvería a ser José Laluz, porque mi papá es un héroe, Laluz. Es un héroe para mí. Pero yo soy Laluz Núñez, porque mi mamá... No, yo sería José Laluz. Si fuera optativo, yo sería igualito como ahora. Yo sería Eury Cabral. ¿Sabes lo que yo haría? Un año uno y un año dos. Entonces es que revisemos si realmente queremos equidad de género. Esto no es una tarea solo del gobierno, sino de todos.